Hola, esto es New Books Network en Español. Buenos días y sean bienvenidos a otro episodio de New Books Network en Español, un podcast de New Books Network. Mi nombre es Marco Golding y seré su anfitrión en el episodio del día de hoy y hoy tenemos un invitado muy especial con quien platicaremos sobre una de sus últimas publicaciones, el libro del Acuerdo de Ginebra a la Rebelión del Lupunín, publicado en el año 2016. Guillermo Guzmán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Magnífico, magnífico. Bueno, el día de hoy la entrevista va a estar organizada de la siguiente manera, va a haber una breve introducción que voy a hacer al respecto sobre quién es Guillermo Guzmán y después vamos a hablar sobre el libro, específicamente de las secciones relativas a las fuentes, metodología y el contenido. Y después, bueno, vamos a concluir el episodio de hoy. Para empezar, quiero hablarles sobre Guillermo Guzmán. Él es profesor de Historia en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Es doctor en Historia por esa misma institución y también tiene una maestría en Negocios por la Universidad de Boston en Estados Unidos. Él es profesor asociado y ha dado distintos cursos sobre la historia del país y la historia de Latinoamérica. Destaca la historia contemporánea de Venezuela, historia del pensamiento económico venezolano, historia empresarial y bancaria de Venezuela, también historia económica y social de América Latina y política internacional contemporánea. Además del libro de hoy, destaca su otra publicación, el Historical Dictionary of Venezuela, del cual es coautor, publicado en 2017, y varios capítulos y artículos que ha producido a lo largo de los años. Entre ellos destaca la historia de la industria automotriz en Venezuela, en el libro editado La economía venezolana en el siglo XX, o el artículo Comerciando con el enemigo, Relaciones entre las casas comerciales alemanas y Canadá durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, con esta introducción, quiero dar arranque al capítulo de hoy y al libro que nos convoca el día de hoy, El Acuerdo de Ginebra a la rebelión del Rupu Núñez. Quisiera saber un poco, Guzmán, en relación a tu historia académica, pero también personal, ¿cuáles han sido tus temas de interés académico generales y por qué elegiste la profesión de historiador? Bueno, mis temas están relacionados mayoritariamente con las relaciones internacionales de Venezuela, especialmente con Estados Unidos, evidentemente, como es el caso de lo que vamos a analizar hoy, también con Guayana y todo lo relacionado con la Guayana Esequiba. También otros temas como historia empresarial, me parece que es un campo específicamente aquí en Venezuela muy desatendido, y en el cual tiene muchísimas oportunidades para investigar y para comprender lo que ha sido la historia de Venezuela a través entonces de los negocios y de las empresas. Interesante, interesante, Guillermo. Y digamos que esas son las razones que te impulsaron a buscar una carrera como historiador, supongo. Sí, desde muy joven fui un gran lector de historia y a pesar de que no soy historiador de base, en algún momento me planteé dedicarme de lleno a estudiar historia y a partir de ese momento empecé, bueno, haciendo los posgrados, las maestrías en historia en la Universidad Católica y posteriormente el doctorado. Eso, si bien no fue mi carrera base, bueno, todo el bagaje que hice antes de llegar a la historia me ha servido para apuntalar los estudios, para apuntalar la visión, para tener quizás una visión amplia de algunos aspectos que no son los más cotidianos, los más trajinados por los historiadores contemporáneos venezolanos. Y tú mencionaste, bueno, en esta respuesta que la historia no fue tu primera profesión, entonces en ese sentido quisiera preguntarte un poco para nuestros oyentes, bueno, ¿dónde naciste, dónde te criaste y cuál fue tu primera profesión? Yo nací en Caracas en 1967. Mi profesión base es abogado, yo estudié Derecho como profesión base. Después fui a los Estados Unidos a hacer un posgrado en administración de empresas en la Universidad de Boston y regresé y me dediqué a asuntos relacionados con la exportación y el trading de productos agrícolas aquí en Venezuela. producto de la realidad venezolana, de las, bueno, de asuntos que quizás no tienen mayor interés aquí, fui de alguna manera, no pude continuar con las actividades en las que estaba desarrollando y sin tener ya más actividades desde ese punto de vista que dedicarme, me dediqué entonces a estudiar, a emprender esta carrera académica, de la cual de alguna manera siempre estuve relacionado, siempre estuve haciendo cursos menores, de menores, diplomados, diplomados en historia, diplomados en otros asuntos relacionados con estos aspectos venezolanos. Y fue entonces a partir de ese momento, en el año 2006, que me dediqué de lleno a estudiar historia, a emprender una carrera entonces académica en la Universidad Católica, que había sido mi alma mater desde los tiempos que estudié Derecho. Y entonces, bueno, de esa manera empecé a desarrollarme como historiador. Excelente. Y bueno, eso te llevó al libro que vamos a conversar hoy, que entiendo fue la base de tu tesis para la maestría en historia. Y bueno, para nuestros oyentes, antes de iniciar, el libro del Acuerdo de Ginebra, la Revolución del Rupo Luni, es un libro de historia diplomática que se concentra en los conflictos limítrofes que hubo entre Venezuela y Guyana y el territorio que Venezuela reclama como suyo. Y en este libro, pues, Guillermo Guzmán explora la labor de la cancillería venezolana en intentar recuperar ese territorio para la década de los 60. Entonces, para entrar de lleno en el libro, quisiera preguntarte ¿cómo llegaste a ese tema de investigación de tu libro? ¿Qué fue lo que te llevó a cubrir ese periodo histórico? Bueno, en las clases de historia territorial de la maestría, con el profesor Manuel Doniz, que es el gran especialista en la Universidad Católica sobre Historia Territorial, no solamente en la Universidad Católica, sino a nivel nacional, aquí en Venezuela. Él, de alguna manera, hizo mención de estos asuntos un poco olvidados, un poco grises, un poco un tanto desatendidos, sobre lo que fue un periodo de la recuperación de los planes que se hicieron entre 1966 y 1970 para recuperar la Guayana Esequiba, un tanto en el marco de lo que se había firmado con la Guayana inglesa en ese momento y con Gran Bretaña, que era un acuerdo general para discutir el reclamo que tenía Venezuela sobre el territorio llamado la Guayana Esequiba, y que, de alguna manera, la Cancillería, en paralelo a todo lo planteado en ese pacto, en ese acuerdo que se llegó a firmar con la Guayana Esequiba, con la Guayana inglesa y con Gran Bretaña, que fue el Acuerdo Ginebra, un poco en paralelo a eso, empieza a desarrollar, en vista de la inacción, el estancamiento en las negociaciones, Venezuela empieza a desarrollar entonces una serie de planes para tratar de recuperar la Guayana Esequiba, bueno, a través de vías de hecho. Y entonces, de alguna manera, por razones familiares, yo tuve acceso a los archivos del canciller de ese entonces, el doctor Ignacio Uribarren Borges, que eran unos archivos privados que estaban sin mayor atención, muy bien estructurado el archivo, pero que, porque cuando él dejó la Cancillería, se dedicó a hacer una gran catalogación de todas sus actuaciones, especialmente en lo relacionado con la Guayana Esequiba, con todo lo que había sucedido con ese territorio. Y entonces tuve acceso a esos archivos y a través de eso pude reconstruir, se pudo reconstruir, bueno, todo lo que había sucedido, básicamente desde el año 59 realmente, porque él fue durante esos 10 años, entre el 59 y el 69, que corresponden a los periodos presidenciales, en primer lugar de Rómulo Betancourt y después de Raúl Leóni, durante Rómulo Betancourt, él fue el embajador de Venezuela en Londres, y desde allí coordinó una serie de investigadores que estuvieron en archivos ingleses y en archivos estadounidenses buscando elementos y buscando documentos que permitieran a Venezuela fundamentar un caso para llevarlo a las Naciones Unidas, sobre lo que Venezuela siempre ha indicado que lo que sucedió en el laudo de París de 1899, que va a zanjar en teoría los asuntos territoriales entre la Gran Bretaña y Venezuela, y por lo cual Venezuela pierde el territorio de la Guadalajara de Sequiva, Venezuela siempre alegó que eso fue un acuerdo, que eso fue un laudo, una componenda entre los jueces ingleses y el juez ruso, encargado de tomar la decisión, y que Venezuela fue despojada de ese territorio de una manera injusta. Eso, entonces, a partir de ese momento se va a quedar como un asunto muy difícil de digerir para los venezolanos, y es a partir entonces del año 1959 cuando la joven democracia, en aquel momento venezolana, empieza a buscar las pruebas documentales para sustentar su posición, y todo eso, como ya dijimos, estuvo coordinado por, en un primer lugar, Iribarren como embajador en Londres, y posteriormente, cuando asume la presidencia Raúl Leóni, Iribarren es nombrado canciller, y entonces va a estar esos, los cinco años de la, del periodo de Leóni como canciller, y entonces cuando, bueno, se llega finalmente a la firma del Acuerdo Ginebra, y con posterioridad toda la negociación que se deriva de lo previsto en ese acuerdo. Claro. Excelente, Guillermo, y bueno, es un buen puente a el tema del acceso a las fuentes, ya comentabas que tuviste el privilegio pues de trabajar con los archivos privados de Ignacio Iribarren Borges, pero en ese sentido quería preguntarte a qué otras fuentes primarias en líneas generales tuviste acceso y a, y cuáles no pudiste consultar, por ejemplo, uno de esos archivos que creo que no pudiste consultar fue los archivos de Raúl Leóni, el presidente de Venezuela entre 1964 y 1969. Quería preguntarte qué limitante estuviste en el acceso de ciertas fuentes o qué fuentes hubieses querido consultar pero no pudiste en ese momento. Bueno, las fuentes que estaban en el, en el archivo Iribarren eran básicamente las fuentes de la cancillería. Iribarren lo que hizo fue que pidió a su secretaria que todas las actuaciones que, que tuvieron, que tuvieran relación con, con la Guayana, le hicieran una copia para su archivo personal. Entonces, en ese archivo estaba la, todo, bueno, toda la información o la, quizás la mayoría de la información, por no decir la totalidad de, 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 de lo que se había hecho durante todo ese periodo. Mucha de esa información que, por supuesto, está en el archivo de la cancillería en Venezuela. Bueno, es muy difícil acceder por las limitantes que tiene la cancillería al, al, al revelar esos documentos por, por limitantes de tipo, bueno, de tipo quizás ideológico, de tipo, de toda la realidad que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Hacen muy difícil acudir a los archivos públicos para tener acceso a esos archivos. Entonces, es realmente una bendición que puedan estar esos archivos en manos privadas y que son un espejo de los archivos que están en la cancillería pero son de muy difícil acceso. Por otro lado, si, sin duda, haber podido acceder a, a otros archivos públicos hubiese sido una, una labor bien interesante. Sin embargo, es tal la cantidad de documentos que reposan en el archivo Uribarren que realmente para la investigación que yo armé, para la historia que se pudo armar, fue más que suficiente el haber accedido a esos archivos. en el caso de los archivos del presidente León va a ser con posterioridad que los hijos del presidente León y van a poner a disposición, van a catalogar y van a poner a disposición los archivos del presidente León que en este momento están para investigación pero que en ese momento no está, no había acceso a ellos. Entonces, yo me concentré fue en los archivos, en estos archivos del, del canciller que, como, como dije anteriormente, son básicamente los archivos de la cancillería. Claro. No, perfecto. Y, tengo otra pregunta, una última pregunta respecto al acceso a fuentes. porque ciertamente el libro retrata muy bien las vicitudes, digamos, políticas y diplomáticas desde la perspectiva venezolana. Mi pregunta sería si pudiste o tuviste la oportunidad o hubieses tenido la oportunidad de consultar las fuentes guyanesas en el momento que tú estabas realizando la investigación ¿Hubiese habido la posibilidad de ello o no? Oye, no, yo no he, no, eso no es una posibilidad que se me planteó, este, es muy remoto para, para Venezuela a pesar de la cercanía y lo importante que es la, el territorio, el territorio de la Guayana de Sequiva, una quinta parte del territorio de Venezuela que, que, que está en manos de la Guayana de Sequiva, de, perdón, de la República Cooperativa de Guyana, pero que es considerado por Venezuela como parte de su territorio. A pesar de eso, es, es muy remota la comunicación entre ambos países y, este, la, la, el acceso a esas fuentes en, en Georgetown es, para, para los venezolanos muy remoto. Es una, es una cuestión que, que para mí nunca fue, nunca se planteó en el medio, por supuesto, de, de hacer esta investigación que era parte, pues, de una, de una tesis de maestría. En este momento, si tuviese la oportunidad de acceder a los archivos de Guyana, si pudiera ir a, a, a Georgetown y con la, con la certeza de que voy a poder acceder a esos archivos, claro que me, me encantaría poder ver la, la versión guyanesa. Sin embargo, bueno, la, la realidad de la investigación, de los tiempos, de la investigación, me llevó a hacer exclusivamente esta postura desde, desde mi, desde el punto de vista de Venezuela. Con posterioridad a la investigación, debido a otras investigaciones que yo he, he acometido en archivos norteamericanos, he encontrado mucha información, pero desde el punto de vista norteamericano, en los archivos de Fruz, o en los archivos, en los archivos nacionales norteamericanos, en lo que, en lo que han hablado los embajadores venezolanos y guyanés, los embajadores norteamericanos en Caracas y en Georgetown, este, la visión, de alguna manera, la visión norteamericana que no está incluida en esta, en esta investigación y que, y que eventualmente podría ser una, podría ahondar la investigación, mejorar la investigación con esos, con esos documentos, la visión norteamericana. Me encantaría tener la visión guyanesa, pero otra vez es muy, es muy difícil, es muy remoto para nosotros tener acceso a eso. No, sin duda, pero igual digamos que incluso la visión norteamericana igual se plasma en tu libro, igual no es la misma magnitud, verdad, que la visión venezolana a través de los archivos de Borges, pero sí está la visión de Estados Unidos que juega un papel importante en, en, en limitar, ¿no?, o en afectar los planes que Venezuela tenía hacia Guyana, pero respecto a eso ahondaremos ya más adelante. Quería seguir y preguntarte un poco más sobre qué metodología o conceptos marco teórico empleaste para estructurar tu libro, o cómo lo pensaste. Bueno, básicamente me enfoqué en las fuentes, llegué a las fuentes, las fuentes había, estaban catalogadas en una, en una porción importante, habían otras fuentes, otros documentos que, que no tenían ninguna, ninguna catalogación, que estaban desordenados, tuve que, primero, este, hacer un, un trabajo de catalogación, de ver, bueno, documento por documento, de qué se trataba, de por dónde iban los tiros, qué era primero, qué había sido después, muchísimos planes e ideas y memos que no, que fueron planes que no se desarrollaron, pero que te daban idea de lo que, de lo que estaba, de lo que se estaba enfrentando, y con esa base, bueno, enfrentar el, el asunto de, 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 de escribir la historia, de, de enfrentarse a una historia muy poca trabajada, o muy, en la cual hay muy poca profundidad, hay, la rebelión del Rupo Nuni, en realidad, se, es algo, que, en algunos círculos, en muchos círculos, se maneja, como, como algo, eh, remotamente conocido, que, que la gente tiene alguna, algún, algún conocimiento, pero que realmente no hay la profundidad, como, 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 al final se puede, se, se pudo descubrir a través de la investigación, de hecho, en realidad, no hay una sola rebelión, lo, lo que, lo que planteaba Venezuela eran dos revoluciones, o dos, eh, eh, acceder al, al territorio, y hacer, este, doce sesiones distintas, y que, y que esos territorios pidieran la anexión a Venezuela, es decir, una, unos, unos planes que, al final, no se pueden desarrollar, pero que, este, eh, bueno, tenían una magnitud importante, y que, bueno, no, no se pudieron, después, por, por, por motivos de la misma dinámica, de lo que estaba sucediendo entre ambas, entre ambas naciones, y, por supuesto, eh, con la intervención de los Estados Unidos, eh, nada de eso se puede, se, se lleva a cabo. Eh, no, y esto nos lleva, pues, a ya entrar en el contenido del libro, que es muy interesante, sobre todo lo que desarrollas, desde el Acuerdo de Ginebra, hasta la misma rebelión de Rupo Unión, en el espacio de unos cinco, cuatro años, se dan a cabo varios eventos de trascendencia, eh, y entonces quisiera que, por el resto del capítulo, habláramos más a fondo de ellos, y quisiera comenzar, eh, si pudieses comentarnos, a, el contexto histórico que lleva el Acuerdo de Ginebra, y la rebelión del Rupo Unión, y es decir, todo lo que precede, lo que lleva, digamos, a ese Acuerdo de Ginebra, cuáles habían sido las disputas limítrofes, de Venezuela con Guyana, y sus resultados históricamente, eh, y tú mencionas hitos importantes, como el memorándum, de Malet-Rebos, y el laudo arbitral de París, a finales del siglo XIX, eh, y después hablas un poco sobre la situación de estancamiento, si se quiere, en relación a las relaciones limítrofes, hasta que llega la democracia, y, y los gobiernos democráticos, a reactivar, eh, las demandas que Venezuela tenía sobre el territorio en reclamación, entonces, si, si nos pudieses hablar un poco al respecto. Sí, bueno, la, la, la historia de, de Venezuela con la Guayana Ezequiva, es una, una historia de, 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 de un despojo territorial que hace la imperial, eh, Gran Bretaña, eh, a todo lo largo del siglo XIX, este, una vez que Venezuela logra su independencia, o mejor dicho, cuando Venezuela era territorio español, eh, la frontera al este era el río Sequivo, eh, que es el río que baja desde, básicamente desde Georgetown y que se mete hacia, hacia Sudamérica. Esa era la frontera de, de la, de la, de la, eh, de las provincias de Venezuela, la provincia de, 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 de Guayana en aquel momento, con, eh, la Guayana inglesa, los territorios que estaban al oeste, eh, perdón, al este, el Ezequivo, que estaban los ingleses. Primero, eso había sido territorio, eh, holandés, después fue territorio, eh, inglés. Los ingleses, llega, perdón, llega a la independencia, eh, en Venezuela, el, el, se, se aplica el utis, el utis posidetis yuri, es decir, los territorios de las antiguas provincias españolas, son ahora lo que comprende la, el territorio venezolano, y por lo tanto, eh, desde ahí nacía la, la frontera, eh, la frontera al este de Venezuela. Gran Bretaña, eh, empieza una penetración constante a todo lo largo del siglo XIX, es un siglo muy convulsionado para Venezuela, un pobre país, este, que no puede, que no puede mantener, eh, un gobierno, eh, íntegro, eh, que, 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 que pudiera unificar todo el territorio venezolano, un tiempo en las guerras civiles, un tiempo muy convulso en Venezuela, y, este, Inglaterra, eh, aprovecha esa situación para ir corriendo la frontera, a través de una, de unas líneas que va, eh, trazando a todo lo largo de diferentes, eh, en diferentes momentos del siglo XIX, hasta, eh, querer, querer, eh, adueñarse de las bocas del Orinoco, y de unas, eh, unas minas de, de oro que ya habían aparecido en, en la región de lo que hoy es el estado Bolívar, en Venezuela, en la región del Callao, y, este, y pretendía llegar hasta ese momento. Es en el año entonces, mil, Venezuela va a reclamar, esa pretensión de Gran Bretaña, pero, pero como, como un pobre país que no podía, sino simplemente reclamar, pero no tomar posesión, hacer, eh, posesión, y, y, accionar, eh, y respetar sus fronteras. Es en el año mil, setecientos, en mil ochocientos noventa y cinco, cuando, eh, los Estados Unidos intervienen, eh, frente a las, a las pretensiones ya de, de Inglaterra, de, de tomar la boca del Orinoco, ya se había, ya había, este, rodado tanto la, eh, la frontera que pretendía tomar las bocas del Orinoco, y con eso, por supuesto, entonces, controlar la navegación del Orinoco, que se metía, eh, hacia, hacia el sur de, eh, hacia el sur, hacia Suramérica. Eh, Estados Unidos interviene, y, bajo el gobierno de Cleveland, y, entonces, viene, obligan a los, a, a Gran Bretaña, a sentarse con, con Venezuela, a oír los, los argumentos de Venezuela, y, entonces, eh, se llega a un acuerdo, en un primer momento, lo que se da a conocer, como los protocolos de Washington, en el cual, se, eh, llega a un, a un acuerdo, que esto se va a someter, a un laudo arbitral, en el cual, van a haber, eh, cinco, cinco miembros, dos miembros, nombrados por Gran Bretaña, los jueces, eh, ingleses, dos miembros, norteamericanos, representando a Venezuela, no, no, no se permitió, la representación de Venezuela, directamente, sino que, Inglaterra, exige que sea, este, unos miembros, eh, norteamericanos, quienes representen a Venezuela, y después, un, un juez, eh, una quinta, una, una quinta persona, este, que, eh, de Martens, que va a ser el, básicamente, el decisor, el juez decisor, eh, en ese momento, eh, se llega, Venezuela, hace todos los alegatos, a través de Estados Unidos, eh, se llegan, se plantean todas las cosas, y finalmente, en mil, ochocientos noventa y nueve, eh, se, eh, se da a conocer el laudo de París, que, en teoría, iba a poner, eh, iba a zanjar todas las diferencias, este, territoriales, pero el laudo de París es totalmente, eh, perjudicial a los intereses de Venezuela, este, si bien no reconoce, le deja a Venezuela el poder de las, eh, de las bocas del Orinoco, bueno, le deja a, le, eh, mutila a Venezuela con una quinta parte de su territorio, todo el territorio conocido como la Guayana Ezequiel. Eh, Venezuela protesta el, el, el laudo de París, pero no ha, no tiene mayores elementos para, para poder, eh, determinar qué fue lo que sucedió. Un poco, eh, uno de los, de los abogados, un, un norteamericano que, que estaba presente en las deliberaciones, mucho más adelante, eh, a finales de los años cuarenta, ya anciano, eh, publica, manda a publicar póstumamente, cuando, cuando se muera, escribe lo que se va a llamar el, el memorándum, eh, su memorándum, pues sobre lo que sucedió, él, él se llamaba Severo, el Malet Prevost. Malet Prevost escribe, entonces, un memorándum, eh, contando los intríngulis de la negociación de mil ochocientos noventa, nueve, y en el cual, él revela lo que, lo que era evidente, pero que no se podía, eh, saber a ciencia cierta. Él dice en ese memorándum, que, este, hubo una componenda entre los dos jueces, eh, ingleses, y el, y el juez, este, ruso, para, de alguna manera, cambiar, este, los intereses, eh, ingleses, darle, estos territorios ingleses, aquí, en Venezuela, en, en lo que, de la Guadalajara de Sequiva, por, los, eh, intereses rusos, en, en el Asia Central, es decir, hubo, hubo, básicamente, bueno, se pusieron de acuerdo, en, en ese aspecto, un arreglo, un arreglo, un arreglo en el cual, eh, y los, y, y amenazaron entonces, a los, a los, eh, norteamericanos, que si no llegaban a ese acuerdo, eh, de manera unánime, ellos iban a sancionar, ellos tres, iban a sancionar, eh, la línea, un poco más al este, dándole a, eh, los ingleses, las bocas del orinoco. Entonces, claro, eso se revela en el año, eh, cuarenta y nueve, en el año mil novecientos cuarenta y nueve, y también en ese momento, ya se cumplen, se están cumpliendo cincuenta años, de, eh, de, de, de todos los sucesos, del año, del año noventa y nueve, y, en, en muchos, en muchos países, en muchos, este, archivos, eh, bueno, ya se, se hicieron públicos los documentos. Entonces, claro, aprovechando eso, Venezuela, eh, tiene el impulso de buscar, en diversos archivos, los elementos que pudieran sostener, lo que dice Malet Prevost, y eso es lo que nos lleva, entonces, finalmente, a, en el año sesenta y cuatro, o en el año, perdón, en el año sesenta y dos, este, eh, de alguna manera, con todos esos elementos, a sentar a, a la, a Inglaterra, y obligarla, a través de las Naciones Unidas, con el cúmulo de elementos, a negociar con Venezuela, a aceptar, que Venezuela, bueno, tiene, que lo que sucedió en París, bueno, quizás hay que revisarlo, a pesar de que es un laudo, eh, en el cual, se plantea ya una, una frontera definitiva, pero bueno, de alguna manera, sentar, entonces, eh, alegando que, ese laudo está viciado, y entonces, eso da pie, a todo el proceso, de negociación bilateral, con la, Guayana, con la, con Gran Bretaña, que tiene, este territorio, ya de la, de la, de la, de la Guayana inglesa, que está a punto, de, de ser, eh, de, de, de darle su independencia, estamos en el periodo, de la descolonización, estamos en el periodo, de la, de la guerra fría, el peligro, entonces, de que estos países, caigan en la órbita soviética, tenemos a, a Cuba, eh, de alguna manera, asusando, a, a, a parte, de los, de los políticos, que están haciendo vida, en, en, en Guayana, en la Guayana inglesa, entonces, todo esto, todos estos elementos, eh, llevan finalmente, a que, en el año 66, Gran Bretaña, de alguna manera, para, ya de salida, como, queriéndose, ya salir del asunto, de la Guayana de Sequiva, firme el Acuerdo de Ginebra, en el cual se abre, entonces, un compás, de cuatro años, de negociaciones bilaterales, eh, entre, en un principio, Gran Bretaña, pero inmediatamente le da la independencia a la Guayana Esequiva, eh, perdón, a la Guayana inglesa, entonces, es bilateral entre Venezuela, y la Guayana inglesa, en el cual, se abre un compás, de cuatro años de negociaciones, y en el cual, se reconoce, que Venezuela tiene una, que hay una contención, eh, sobre ese territorio, que Venezuela tiene una contención sobre ese territorio, y que se debe buscar, una solución práctica, a la controversia territorial, entonces, eso es lo que, lo que se establece con el Acuerdo de Ginebra. No, es interesantísimo, Guzmán, porque, digamos, ese evento fundacional, si se quiere, es con el que, entras en profundidad, con las distintas, eh, actividades, que llevó a cabo, y, y políticas, que llevó a cabo Venezuela, en ese compás, eh, cinco años, para resolver esta disputa, ¿no? Y, bueno, la siguiente pregunta, es un poco amplia, y compuesta, ¿no? entonces te la voy a presentar de la siguiente manera durante este periodo, después de esta firma del acuerdo de Ginebra ¿cuáles fueron las principales líneas maestras desarrolladas por la Cancillería para recuperar el territorio del Ezequivo y qué otras agencias de gobierno participaron en su elaboración qué otras agencias del gobierno venezolano contribuyeron en los planes de la Cancillería y me gustaría que ilvanaras eso con varios eventos interesantísimos que narras durante todo el libro te menciono algunos que anoté la ocupación de la isla de Anacoco en 1966 el decreto de mar territorial en 1968 la conferencia de Kabakaburi y finalmente el levantamiento de los Amerindios a finales del 68 y comienzos del 69 entonces bueno, te dejo esa pregunta amplia para que nos relates cómo se desenvolvió la política diplomática venezolana bueno, es que sin duda el acuerdo de Ginebra entonces es un parte agua importantísimo primero porque se reconoce que Venezuela tiene una contención y que es sobre ese territorio y que hay que resolverla desde el punto de vista práctico eso es lo que dice la Guaña de Sequiva perdón lo que dice el acuerdo de Ginebra firmado a tres bandas entre Venezuela Gran Bretaña pero también la Guayana inglesa próxima a ser independiente la Guayana inglesa entonces asume el papel ya como una nación independiente y continúa en el marco del acuerdo de Ginebra con las líneas que plantea el acuerdo para la solución práctica una de las líneas o lo más importante era una cosa que se llamó una institución que se llamó la Comisión Mixta en la cual de manera paritaria dos miembros ingles de la de la Guayana inglesa ya después Guyana y dos miembros venezolanos tenían que ponerse de acuerdo y discutir sobre bueno la solución práctica a la controversia territorial desde ese momento que se establece la Comisión Mixta hay una actitud de Guyana de no llegar a ningún acuerdo y de estancamiento dentro de la Comisión Mixta las negociaciones se pierden llegan a punto muerto porque precisamente no son dos votos por un lado y dos votos por el otro bueno nunca se van a poner de acuerdo entonces basado en esa realidad de lo que está sucediendo en la Comisión Mixta Venezuela empieza a desarrollar otros otros planes que le permitieran poder hacerse del territorio poder resolver el asunto territorial en el marco del Acuerdo Ginebra una de las cosas que decía el Acuerdo Ginebra era que durante esos cuatro años todos los asuntos bilaterales se iban a resolver en el marco de esa Comisión Mixta y que no se podía subir a las Naciones Unidas que eso los asuntos bilaterales se tenían que resolver en el marco de la Comisión Mixta entonces Venezuela aprovechando esta situación lo primero que hace es que toma la isla de Anacocu que es una pequeña isla en justo en la una isla fluvial que está en el marco de lo que quedó de alguna manera cuya titularidad queda en entredicho por lo por las desmarcaciones que se hicieron con posterioridad al al a a a a a a a París entonces Venezuela toma la isla Anacocu la ocupa y la considera como suya eso es reclamado por por Guyana pero amenaza Guyana en plantear el asunto en las Naciones Unidas y resulta que gracias al acuerdo de Ginebra las Naciones Unidas sencillamente le dicen mire ustedes tienen aquí un acuerdo que 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 en el cual ustedes me dieron a mi conocimiento en el cual ustedes por cuatro años van a negociar bilateralmente es decir eso es un asunto en el cual yo no me voy a meter ok entonces claro eso da pie para que Venezuela entonces empiece a plantearse bueno qué sucede si nosotros ocupamos militarmente la Guayana Esequiba en el tiempo dentro del término de la de la de la de la comisión mixta y negociamos con Guyana pero nosotros desde dentro del territorio entonces en base a eso bueno se hace se hace un segundo para para ejercer soberanía sobre el territorio y presionar a Guyana se hace se decreta el el decreto de mar territorial se sanciona el decreto de mar territorial que dice bueno básicamente este bueno el mar territorial de la Guayana Esequiba es mar territorial venezolano este había una unas unas limitantes que que imponía la ley de Guyana con respecto a cuánto cuánto era sumar territorial y por encima ese de eso que establecía la ley guyanesa entonces Venezuela pretende ejercer soberanía sobre ese sobre esa sobre esa masa de agua y este a su vez Venezuela empieza con una con un plan bastante afinado de penetración dentro de la Guayana Esequiba dentro del territorio de la Guayana Esequiba básicamente en el norte este en en todo lo que tiene que ver con los los amerindios y y en el medio de la realidad de la de la Guayana de la República Cooperativa de Guyana que 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 tiene tiene una unas connotaciones étnicas muy muy severas en el cual la mayoría negra ejerce un poder casi de apartheid sobre sobre las minorías indígenas y las minorías blancas entonces aprovechando eso Venezuela empieza un plan de penetración en en la en ese en esa en esos en esas poblaciones amerindias que están situadas al norte del territorio de la Guayana Esequiba que estaban situados en ese territorio y al sur en la región de Rupununi en los rancheros descendientes de blancos que tienen ranchos donde crían animales y que se sienten bueno muy perjudicados por las políticas del gobierno de Georgetown y que ve con buenos ojos bueno poderse sumar a Venezuela que en ese momento es un país petrolero próspero que les puede ofrecer bueno una serie de condiciones realmente mucho más interesantes a ellos si en vez de estar sumados a Guyana están sumados a Venezuela entonces aprovechando esa realidad poblacional que está sucediendo en en una además de eso en una Guyana recién independiente que no está cohesionada como nación que con un país este con muchas contradicciones con muchos problemas además de eso este político está la lucha entre Borham el 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 actual para entonces primer ministro y Shady Yagan que es el el rival político de Borham pero que es un individuo de izquierda radical que está apoyado y financiado por Fidel Castro es decir hay una situación sumamente compleja de lo que está sucediendo en Guyana y bueno Venezuela se plantea entonces aprovechar toda esa realidad y aprovechando o amparados entonces en una en unas supuestas rebeliones que se van a suceder en en ese territorio poder ocupar el territorio y una vez ocupado negociar con el gobierno de Georgetown bueno vamos a negociar qué es lo que nos vamos a a a dividir aquí qué territorio tú me vas a dar para zanjar esto de una manera práctica eso es más o menos lo que se puede inferir de todo lo que está en los documentos de la cancillería no interesantísimo y sobre todo desde el punto de vista de nuevo de esos planes de penetración parte de Venezuela para poder digamos llegar con una posición de mayor fuerza a negociar sobre el territorio reclamado pero en ese sentido quisiera que quizás nos conectaras un poco respecto cómo conectas tu investigación con el contexto de la guerra fría cuál era cuál era la posición de Estados Unidos sobre lo que Venezuela intentaba o quería realizar y en otro sentido también quisiera que nos comentaras un poco sobre la ayuda o asistencia económica militar que Venezuela pudo ofrecerle a estos grupos que mencionabas a los amerindios y a estos rancheros qué tipo de ayuda le realizó tú comentas un poco sobre un grupo de rebeldes autodenominados Guyana National Confederation of Workers and Peasants y también la asociación de productores de Rupununi y el partido amerindio son como los tres actores sociales y políticos que Venezuela con los que Venezuela busca cooperar para realizar este tipo de rebeliones entonces si nos pudieras hablar un poco más al respecto de esos nexos y sus conexiones a la guerra fría correcto Venezuela en estos planes de penetración en la Guayana Esequiba identifica estos grupos como ya lo dijimos en el grupo ranchero y el grupo de los amerindios y que son grupos que están prácticamente inconexos por eso es que se habla realmente de dos rebeliones distintas son grupos que están inconexos territorialmente alejados uno del otro y entonces los va organizando los va en un primer momento organizando desde el punto de vista en el caso de los amerindios crear un partido amerindio la creación de una estructura política que los pueda representar y en el caso de los rancheros bueno poder organizarlos en un primer lugar y eventualmente ayudarlos con hombres armados para apuntalar estas revoluciones estos intentos secesionistas revoluciones en el sentido de que lo que querían era pedir la anexión a Venezuela de los territorios donde operaban estos grupos ok entonces esta esa es la conexión ahí evidentemente este muchísimo apoyo desde todo punto de vista de asesoría asesoría política asesoría comunicacional asesoría militar es decir para estos grupos asesoría por supuesto financiamiento en dinero para para organizar a estos dos a estos dos grupos el marco de la guerra fría como se inserta esto en el marco de la guerra fría es bueno es sumamente interesante porque estamos justamente en el periodo de la descolonización la Gran Bretaña le ha otorgado la independencia a la Guayana inglesa sin embargo en la Guayana inglesa gana como primer ministro Chetty Yagan que es un individuo de izquierda un individuo apoyado por 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 Fidel Castro en el cual entonces hay el temor de que la una una Guaya una Guayana inglesa independiente manejada por Chetty Yagan este pudiera entonces hacer la voltereta y este alinearse con el con el con el castrismo entonces Estados Unidos de alguna manera apoya todos estos todas estas gestiones que hace Venezuela hasta hasta el año 64 65 porque de alguna manera socavan el la figura de Chetty Yagan de hecho Inglaterra se retracta de la independencia y la retrasa un par de años en el interín Chetty Yagan vienen otras elecciones pierde Chetty Yagan y gana su pupilo pero que está más alineado con Estados Unidos que es Borba Borham Borham en ese momento este está alineado con los intereses estadounidenses un individuo que está en contra de de Yagan que tiene una postura más este proclive a los intereses estadounidenses desde el punto de vista político y entonces claro la la visión de Estados Unidos de la reclamación de Venezuela cambia ahora este todo lo que sigue haciendo Venezuela para para apuntalar el su sus intereses en la guayana de Sequiva lo que hacen es que socavan la figura de Borham y le da elementos a Cheddy Yagan para atacar a Borham internamente entonces claro en ese contexto Venezuela este en un primer lugar se ve no apoyado porque nunca fue un nunca hubo un apoyo de Estados Unidos lejos de lo que dice la izquierda que que la la el el interés de Venezuela en la guayana de Sequiva o la reclamación estuvo apuntalado por los Estados Unidos eso no es cierto por el contrario en un primer lugar si hubo si se vio con buenos ojos pero después ya para el momento del de la de la firma del acuerdo de Ginebra y todo lo que viene con posterioridad lo relatado que se da en el marco de la comisión mixta durante todo ese periodo Estados Unidos no ve con buenos ojos lo que está haciendo Venezuela de hecho hay conversaciones en el este muy claras de personeros del del gobierno estadounidense en el cual le piden a al gobierno de Venezuela que baje la pugnacidad con relación a Borja porque bueno la figura de Borja era más potable para la estabilidad de la región que tener llegan otra vez como primer ministro de hecho también dentro de esa ecuación están metidos de alguna manera también los la gente de trinidad que ve con mucho con mucho temor bueno que es que que pueda llegar llegan a la presidencia al final es paradójico esto porque en el año 70 ya después de haber pasado todo esto Borja da la voltereta y se alinea entonces con los intereses de Castro y del Castro comunismo y llegan al final de sus días va a terminar siendo bueno un social un social demócrata este ya alejado de del del castrismo más hacia unos gobiernos más más potables para toda la región pero bueno eso es lo que va a suceder después pero en ese momento claro la incidencia de esto del futuro de 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 la guayana inglesa y de la y de la posibilidad de que la guayana inglesa se convirtiera de que pudiera Castro exportar su revolución a a la guayana inglesa bueno causa muchísimo temor a este a a todo el vecindario claro no y es muy interesante esas contradicciones políticas de guayana en ese momento porque en gran medida repercuten sobre el ambiente de guerra fría del momento y de los intereses de los de las superpotencias ya para ir cerrando Guillermo te tengo un par de preguntas más una es debido a todo lo que ya nos ha relatado Venezuela venía diseñando y planeando unas acciones de gran envergadura y de gran repercusión en el ámbito diplomático entonces en ese sentido quería preguntarte hasta qué punto el gobierno de Guyana estuvo enterado sobre las acciones del gobierno venezolano y su asistencia a ciertos grupos de la Guyana Esequiba y hasta qué punto esto hasta qué punto el público venezolano en general tenía algún indicio o noción de lo que se estaba operando en la cancillería si yo yo no creo que el común del del opinión pública venezolana conociera estos planes este no había cuando uno revisa la prensa no hay este previo a lo que sucede después este porque para para terminar de contar la historia pero venezuela se retracta de la de la de apoyar a estos grupos faltando pocos días para 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 que se se diera el día el día de que era el primero de enero del 68 perdón del 69 este venezuela se retracta el gobierno venezolano dice que que no que las condiciones no ya cambiaron y que no pueden apoyar ninguno de estos levantamientos en el lado de los amerindios no hacen ninguna no toman ninguna acción son en el sur los los rancheros quienes prosiguen con los planes aún sin el apoyo de venezuela y que es lo que se va a conocer lo que va a conocer entonces la opinión pública el gobierno el gobierno de guyana reacciona y este aplasta la revolución este aplasta el levantamiento hay unos hay unos desplazados hay algunos muertos es decir hay una situación bastante complicada unos huyen a a brasil otros pasan a venezuela después la la que se erige como líder o la que termina siendo la líder o que todo el mundo va a considerar como la líder viene a caracas es decir hay una hay una situación en la cual bueno de alguna manera venezuela se ve comprometida pero se ve comprometida no con el apoyo que pretendía dar en un principio sino bueno ya como como un efecto de lo que ha sucedido y que estos pobladores que están siendo sometidos por el gobierno de de Guyana y que venezuela como están en su territorio considera venezolanos bueno venezuela los acoge entonces claro en esta situación este venezuela entonces va a va a actuar de esa de esa manera la opinión pública lo que va a conocer es justamente esta este episodio posterior entonces más allá de esto no hay no hay mayor no hay mayor repercusión la el gobierno de Guyana conocía sin duda lo 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 que estaba haciendo venezuela desde desde el año desde el año 67 68 lo lo conocía pero venezuela jugaba en ese momento a la imposibilidad a la imposibilidad de reacción de un de unas fuerzas armadas guyanesas muy pobres con muy pocos aperos con muy poco este capacidad de de reaccionar esa esa era la apuesta de venezuela bueno nosotros vamos a vamos a hacer esta 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 jugada sobre el territorio y a pesar de que el gobierno en georgetown conoce que nosotros estamos planeando esto es tampoco la posibilidad de reaccionar a través de las fuerzas armadas que básicamente no va a poder no va a poder hacer nada va a ser muy poco frente a bueno el poder el poder ya militar que tenía venezuela las capacidades de comunicaciones y todo esto guillermo para ir cerrando como bien mencionabas al final esta rebelión de Rupununi se dio pero ya sin apoyo venezolano por el cambio de gobierno que hay de una administración socialdemócrata bajo opción democrática a una nueva administración democrata cristiana con el presidente Rafael Caldera quien no se mostró proclive apoyar los planes de de secesión que la cancillería venezolana había desarrollado durante el gobierno de León ¿cuál es desde tu punto de vista por qué crees que Caldera decidió no seguir adelante con esa rebelión y ¿qué significó después los protocolos de Puerto España que con ellos cierras digamos el episodio diplomático en tu libro? Sí fue una situación muy desafortunada para Guyana pero fue lo que sucede para la recuperación de Guyana pero bueno fue lo que sucedió el gobierno el partido de gobierno que había que había gobernado durante los diez esos dos primeros quinquenios durante esos diez años pierde las elecciones sorpresivamente no se esperaba que hubiese que perdiera las elecciones las elecciones fueron justamente ese diciembre es decir menos de un mes antes de la fecha en la cual se había propuesto todos estos planes por múltiples razones se había escogido esa esa fecha era la más propicia y entonces el partido gobierno pierde las elecciones y entonces claro lo que lo que iba a ser una continuidad administrativa de alguna manera y que los planes iban a continuar este probablemente al canciller lo iba a ratificar el nuevo gobierno y a todo y a toda la cancillería iba a ser ratificada en el nuevo el siguiente gobierno de acción democrática resulta que bueno hay que se da la pierden las elecciones pero además de eso pierden las elecciones por un por un margen muy pequeño es decir el partido de oposición COPEI con Rafael Caldera a la cabeza gana las elecciones con un margen muy pequeño y entonces se da una situación de grandísima peligro de que pudiese haber un desconocimiento de los resultados electorales a pesar de que el presidente saliente Leóni y que el candidato perdedor Gonzalo Barrios habían declarado que las elecciones se habían perdido y que ellos reconocían el triunfo bueno había el temor con algún fundamento de que bueno pudiera ver el desconocimiento y que no dejaran asumir al presidente Caldera eso hace que por supuesto Caldera todo hace indicar porque no no hay manera de saberlo pero todo hace indicar que el presidente Caldera en vista de una situación tan compleja política que estaba viviendo decidiera no meterse en un problema de esta categoría de este calibre e iniciar su gobierno con una situación tan peligrosa como la planteaba entonces el presidente Caldera bueno sencillamente no 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 toma ninguna acción en positivo hacia que esta esta estos planes se desarrollen y que se cumplan porque porque bueno no lo considero prudente y entonces esa es la razón por la cual el gobierno de Leoni que todavía era 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 gobierno en ejercicio este da marcha atrás a los planes inmediatamente asume el presidente Caldera y un año después cerca de un año después firma lo que se va a conocer como el protocolo de Puerto España en el cual de una manera práctica de una manera de hecho suspende congela las negociaciones bilaterales por 12 años lo que este bueno va a dar pie para que la situación entonces continúe previo al acuerdo a Ginebra básicamente suspende todo lo que se había hecho hasta el acuerdo a Ginebra y eso va a hacer que bueno el Guyana en esos 12 años se fortalezca como nación tenga una 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 actitud mucho más importante hacia hacia el territorio de la Guaya de Sequiva y que bueno se haga mucho más complejo mucho más difícil llegar otra vez a una ventana de oportunidad como se tuvo en ese momento del 69 perfecto Guillermo excelente ya para cerrar el episodio de hoy quisiera preguntarte un poco sobre tus siguientes proyectos o publicaciones y en qué otras actividades académicas importantes te encuentras involucrado actualmente bueno después que terminé este este proyecto en mi tesis de maestría concluí entonces el proyecto doctoral que es las relaciones petroleras entre Venezuela y Estados Unidos justamente durante este periodo durante el periodo 64 69 y que es un libro que está por publicar y este estoy ahorita escribiendo sobre la sobre la la visión de los embajadores norteamericanos en Venezuela durante los 40 años de la democracia de los gobiernos civiles de la democracia civil entre 1959 y 1999 eso desde el punto de vista de lo que estoy investigando por el otro lado en otros planes académicos bueno junto con otros colegas hemos constituido una fundación que pretende digitalizar cuyos fines es la digitalización de una serie de documentos venezolanos que pudieran estar en peligro de desaparecer por múltiples motivos y que bueno estamos apuntalando de que sea pues una una fundación que pueda que pueda desarrollarse en esos temas de digitales y que pueda que pueda además de eso ser una especie de paraguas para tratar de ayudar a poner en digital en la red bueno una serie de documentos que son muy difíciles de acceder aquí en Venezuela eso es en lo que ando en este momento maravilloso Guillermo bueno antes lo último que te quería preguntar si nuestros oyentos desean ponerse en contacto contigo donde lo podrían hacer tienes algunas redes sociales o un correo electrónico a través de los cuales te pudieran contactar si mi correo y mis redes sociales son gusman95 arroba gmail.com y en twitter gusman95 y con mucho gusto dispuesto a a conversar sobre estos temas que son realmente muy muy interesantes Guillermo quiero agradecerte en nombre de nuestra audiencia la oportunidad de haber compartido con nosotros hoy este interesante episodio diplomático de las disputas libítrofes entre Venezuela y Guyana en el contexto de la guerra fría para nuestra audiencia esto fue todo por el día de hoy soy marco Golding y tuve el placer de ser el anfitrión de este capítulo antes de irme quisiera recomendarles que nos sigan en new books network en español donde pueden conseguir otros podcasts similares a esto sobre distintos libros desde literatura política historia antropología y otras disciplinas que tengan un buen día y the new books network en español es un podcast de the new books network gracias por escuchar new books network en español y y y CC por Antarctica Films Argentina